qué tal amigos continuamos con el tema de el presente de los verbos regulares terminados en ar este es el vídeo número 2 y hoy traigo 12 nuevos verbos regulares que terminan en ar vamos a continuar con la conjugación en el tiempo presente iniciamos con el verbo arreglar yo arreglo tú arreglas él ella usted arregla nosotros nosotras arreglamos vosotros vosotras arregláis ellos ellas ustedes arreglan aumentar yo aumento tú aumentas él ella usted aumenta nosotros nosotras aumentamos vosotros vosotros vosotras aumentáis ellos ellas ustedes aumentan continuamos con averiguar yo averiguo tú averiguas él ella usted averigua nosotros nosotras averiguamos vosotros vosotras averiguáis ellos ellas ustedes averigüen bien ahora tenemos el verbo ayudar yo ayudo tú ayudas él ella usted ayuda nosotros nosotras ayudamos vosotros vosotras ayudáis ellos ellas ustedes ayudan seguimos con el verbo bailar yo bailar yo bailo tú bailas él ella usted baila nosotros nosotras bailamos vosotros vosotras bailáis ellos ellas ustedes bailan muy bien muy bien seguimos con el verbo bajar yo bajo tú bajas él ella usted baja nosotros nosotras bajamos vosotros vosotras bajáis ellos ellas ustedes bajan besar yo borrar yo borro tú borras él ella usted borra nosotros nosotros nosotras borramos vosotros vosotras borráis ellos ellas ustedes borran tenemos a continuación tenemos a continuación el verbo brincar yo brinco tú brincas él ella usted brinca nosotros nosotras brincamos vosotros vosotras brincáis ellos ellas ustedes brincan seguimos con brinco seguimos con bromear yo bromear yo bromeo tú bromeas él ella usted bromea nosotros nosotras bromeamos vosotros vosotras bromeáis ellos ellas ustedes bromean buscar yo busco tú buscar tú buscas en ella usted busca nosotros nosotras buscamos vosotros vosotras buscáis ellos ellas ustedes buscan BUSCANDO usted cambia, nosotros, nosotras cambiamos, vosotros, vosotras cambiáis, ellos, ellas, ustedes cambian bien y hemos llegado al primer verbo con el cual empezamos en este video el verbo arreglar bueno amigos estos son los 12 verbos regulares que tenemos en el día de hoy en el presente de los verbos regulares terminados en ar recuerda que este material lo puedes adquirir en la tienda virtual de teachers pay teachers aquí abajo te dejo el enlace muchas gracias por el privilegio de tu tiempo bueno espero verte en un próximo video con más verbos regulares en el tiempo presente hasta la vista amigos